La Virgen Divina pastora, luz del alma mía, recibe gustosa toda mi alegría. Traigo del tocuyo, panes de acemita, y de aquí por vienen estas ovejitas. Ya llegó la Virgen, ya llegó la hermosa, la vienen trayendo desde Santa Rosa. Ya llegó la Virgen, ya llegó la bella, la vienen siguiendo, la luna y la estrella. Te manda carora, quesos, leche y miel, y en estas cestitas, flores de papel. Traigo de sarare, taparas con suero, alpargatas finas, y si ya se muero. Ya llegó la Virgen, ya llegó la hermosa, la vienen trayendo desde Santa Rosa. Ya llegó la Virgen, ya llegó la bella, la vienen siguiendo, la luna y la estrella. Mandan de humo caro, harina y panelas, y de zique y zique, chinche, horros y velas. Esta guaracita, este camudare, y las ovejitas, vienen de sanare. Ya llegó la Virgen, ya llegó la Virgen, ya llegó la hermosa, la vienen trayendo desde Santa Rosa. Ya llegó la Virgen, ya llegó la bella, la vienen siguiendo, la luna y la estrella. En Barrique y Cimetos, te están esperando, con quesos y dulces, que te gustan tanto, desde el firmamento, el Dios te bendice, y te envía colores, de bellos matices. Ya llegó la Virgen, ya llegó la hermosa, la vienen trayendo desde Santa Rosa. Ya llegó la Virgen, ya llegó la bella, la vienen siguiendo, la luna y la estrella.